Buenas noches, 200 años y parece que no es nada y es tanto. 200 y 500 y la vida entera luchando con amor por esta patria nuestra, por estas tierras sagradas, por estas familias sagradas también, por todo lo que somos y todo lo que queremos ser en unidad y buena voluntad. 15 de septiembre y es Centroamérica entera que celebra no solo la primera independencia, sino camino de unidad y esperanza para crear futuro, porque es unidos que creamos futuro en cada país y en Centroamérica. Nosotros que hemos sido estudiosos y creyentes de la fraternidad y la unidad entre los pueblos centroamericanos, sabemos que hoy más que nunca tenemos que construir más y más unidad, porque no solo están los temas económicos, que tienen que ver con el trabajo, por supuesto, el comercio, sino también la salud, que tiene que ver con la vida, todos los días. Cuando decimos que estamos y debemos estar cada vez más unidos, también pensamos en la educación, en la salud, en todo lo que nos concierne como seres humanos y como hermanos, y en cómo continuar creando futuro para todos en mejores condiciones. Porque cada país por sí mismo puede, es cierto, pero todos juntos somos más fuertes. Hoy, en esta plaza, que es histórica, y frente a los héroes nacionales, y frente al pueblo nicaragüense, que es heroico, que está lleno también, no solo de heroísmo, sino de héroes, de héroes que han defendido todo lo que somos y todo lo que queremos ser. Y nos comprometemos a trabajar duro por esa unidad en Centroamérica y esa unidad en nuestra Nicaragua, esa unidad que nos lleva y nos va a llevar, lo decimos desde la fe, que nos anima y nos fortalece cada día a la prosperidad. Así que, compañeros, compañeras, un día bueno no nos llovió, y aquí hemos estado y aquí estamos con el corazón lleno de respeto. Respeto por estos tiempos que hemos transcurrido y recorrido. Respeto por ese futuro que nos llama, nos convoca a todos a fortalecernos y luchar contra la pobreza en cada uno de nuestros países. Respeto por cada familia, cada hermano y hermana, cada joven, cada niño, porque juntos somos la esperanza de un mundo mejor y la certeza. Nuestra verdad es histórica, ayer, hoy y en el futuro que Dios mediante será mejor, porque Dios siempre provee y sabemos que Dios proveerá porvenir brillante para todas las familias nicaragüenses. En estos días todavía quedan algunos días para el descanso y la unidad de las familias en las comunidades, en las comarcas, en los municipios, en los lugares de recreación. Un abrazo fuerte, lleno de amor, lleno de fe, lleno de fortaleza. Sabemos que somos la fuerza de un pueblo que vence y sobre todo lleno de compromiso para ir todos juntos como protagonistas del estudio, de la salud, del trabajo, del campo y la ciudad y de las rutas de prosperidad, para ir adelante construyendo el porvenir y cumpliéndole a Cristo Jesús, porque cumplirle al pueblo es cumplirle a Dios. Gracias compañeros y compañeras, y enorme, inmenso, infinito cariño y compromiso de ir adelante luchando cotidianamente contra la pobreza y avanzando, avanzando hacia tiempos mejores, desde tiempos que toda la vida han sido heroico. Cuando digo toda la vida debería decir todas las vidas en plural, hacia tiempos que ya estamos haciendo mejores, que Dios bendice y sabemos que es de su mano y para su gloria que van a ser mejores todos esos tiempos venideros que con los que vamos o en los que vamos con nuestro trabajo honrado a cambiar la vida de todos, para bien y para mejor. Gracias compañeros. Gracias.